capcom lo volvió a hacer y no cabe duda que la franquicia de resident evil está más viva que nunca fue en 1996 cuando vio la luz la primera entrega donde se nos presentó el género survival horror el cual hace 23 años causó sensación fue hasta dos años después que nadie pensó que una continuación fuera mejor y resident evil 2 en 1998 acompañó a los controles con vibración al siguiente nivel ahora 21 años después capcom lanza la versión actualizada para el 4k en pc xbox one y playstation 4 sin duda estamos ante una obra maestra en historia gameplay acción y temática de suspenso así que si no eres fan de esta genial serie ve corriendo ahora por este juego tomas el rol de león s kennedy un oficial de nuevo ingreso en raccoon city el cual en su primer día de trabajo tendrá que salvar su pellejo de muchos zombies el otro personaje es claire redfield hermana del ya conocido chris redfield protagonista de resident evil 5 y personaje jugable en resident evil 6 y 7 con esto tienes dos versiones de juego en un mismo título por lo tanto para ver toda la historia deberás jugar con ambos personajes esto sumando que dependiendo la dificultad y el tiempo para terminar el juego podrás ir desbloqueando suculentas armas con munición infinita o modos de juego como tofu o mi favorito el cuarto sobreviviente protagonizado por un viejo conocido llamado hunk capcom anunció que tendremos contenido descargable gratuito como historias paralelas y que sólo si juegas el título por completo podrás llegar a conclusiones para saber qué les pasó algo que debes conocer es que la versión de playstation 4 no cuenta con la opción vr y capcom no ha comentado nada si posteriormente lanzará un contenido descargable resident evil 2 es un juego que debes darte la oportunidad de probar por no ser el clásico en tercera persona algo que es muy común encontrar recuerda que existe el demo para que compruebes si nos equivocamos en decir que estamos ante una obra maestra resident evil 2 debe ser tuyo y tú lo sabes aquí en game over lo recomendamos aquí night hawk adelante alfa alfa me reciben night hawk aquí hang del equipo alfa joder pensaba que os habían aniquilado he estado tratando de estoy en cada cito una extracción no se puede hacer esperar al green y punto de extracción relájate oh 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 ¡Suscríbete! ¡Qué coño! ¡Tenéis tarde a la extracción! ¡La vuelta frontal está bloqueada! ¡Necesito otra! ¡Te importa! ¡Han ordenado una limpieza total de la cruz! ¡Así que no te prisas! ¡No será tu gran juguaje! ¡Han ordenado una limpieza total de la cavera! ¡Me� tender a la cruz! ¡Suscríbete! ¡Han ordenado una limpieza total de la cavera! ¡Han ordenado una limpieza total de la cavera! ¡Es mejor que lo se puso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! ¡Gracias!